Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más a Between the Stars. Meses atrás le echábamos un vistazo al prólogo de este juego que integra elementos de acción espacial, RPG, toques roguelike, gestión y que nos pone en la piel de un capitán de crucero estelar con el objetivo de salvar los mundos civilizados de la república ante un adversario despiadado, los hijos del sol. Y esta facción domina los planetas exteriores del universo y nos pondrá las cosas muy difíciles siempre que se le presente la ocasión, pero eso no será lo único a lo que tendremos que hacer frente, y es que en cada rincón del universo deberemos salir airosos de diversas amenazas, tomar decisiones complejas, gestionar nuestra nave y a sus tripulantes y sobrevivir a numerosos combates. En esta ocasión, y coincidiendo con la salida de Between the Stars en Steam en acceso anticipado el día 28 de mayo, vamos a adentrarnos un poco más en este título. Lo ideal sería comenzar con el prólogo, sin embargo, como ya lo vimos tiempo atrás, puede ser buena idea omitirlo en esta ocasión y lanzarnos directamente a la aventura. A pesar de ello, he preparado un breve resumen de dos minutos tan solo sobre cómo empezó este conflicto que nos servirá para refrescar la memoria. Y por si alguien quiere echar un ojo al prólogo entero, dejaré los enlaces hacia el mismo en la descripción de este vídeo. Dicho esto, ¡comenzamos! The wrath of the Children of the Sun shall fall upon the Interstellar Republic. I don't think we'll be having that summit, Admiral Xiao. The Children of the Sun no longer receive orders from the Interstellar Republic. What is the meaning of this, Nardos? For centuries, the Children of the Sun have been subjected to the whims of the Republic. That time has come to its end. We order your retreat and complete demilitarization of your strategic points across the universe. Negotiations have ended, Xiao. Surrender or die. Nardos, be reasonable. This means war on a universal scale. Millions will die. The decision has been made, Xiao. May the Sun light your way, Admiral. We cannot allow the Children of the Sun to get away with this. My full power. Yes, Captain. One thousand percent. For the Republic! Systems completely destroyed. Crew dead. I see. So this is it, right? M.A.R. System. Protocortical error. D-d-damaged. Easy. I'm here with you. Rest, my. Rest. Error-d making ley of ice-d갔. Tras ese prólogo, comenzamos nuestra propia partida. En esta ranura aquí tengo una de prueba en la que he estado trasteando un poquitín, pasándome el prólogo una vez más, para tener toda esa información bien fresquita. Y por supuesto, también para conocer un poquitín cómo se mueve uno a través de los diferentes sistemas, averiguar qué podemos encontrar en las diversas estaciones espaciales. Y bueno, no voy a dar muchos más detalles. Prefiero ver que hay Quiero darle a este botón para iniciar nuestra propia campaña. Tenemos que seleccionar dos modos de juego, uno de estos dos, el modo normal o el modo muerte permanente. Este es para auténticos valientes. Yo no soy de ese grupo, desde luego que no, así que voy a coger el modo normal, que es el modo recomendado para la primera partida. Cuando el jugador muere, continúa la partida desde el último punto guardado, así que nos puede venir muy bien en estas situaciones, sobre todo si es la primera partida que queremos realizar y deseamos que sea un pelín más llevadera en ese aspecto. Cogemos el modo normal. Iniciamos campaña y seleccionamos algo que me encanta, nuestra nave. Hay tres modelos diferentes ahora mismo para seleccionar. Esta otra y esta otra por acá. Cada una con sus características en cuestión de velocidad, agilidad, resistencia, escudos. Interesante, esta salvo por la resistencia que debe de ser la parte de la coraza. Por lo demás está bastante bien. Unos escudos muy resistentes, muy buena agilidad y una velocidad que nos puede venir estupendamente en combate. Muy bueno. Armamento. A ver qué tiene esto, pues cañón ligero de la república de nivel 1, todo de nivel 1 por lo que parece. Sí, exactamente, cañón ligero de plasma. Estos son armas energéticas. Estos utilizan municiones normales, como nos dicen por aquí. Bueno, el cañón FLAC, de todas formas, debe de servir para abatir, por ejemplo, misiles que nos lancen. O naves muy pequeñitas, de acuerdo. Tenemos también lanzadera de misiles guiados. Dos, tres, unas cuantas cositas tenemos por aquí disponibles. No sé si esta nave puede calzar todo esto de golpe o serán cosas que llevemos en nuestros almacenes y podremos ir intercambiando este tipo de armamento. Bueno, lo averiguaremos enseguida. Como habilidad especial de esta nave, tiene por aquí la transfusión que reparte la energía entre los escudos, activándolos si fuera necesario. Me gusta bastante esta nave y será la que vayamos a escoger. Muy, muy bueno. Bueno, colores, pues bueno, este color amarillo le da un toque divertido. Sí, sí, me gusta, me gusta. Le cogemos el color amarillo que tiene por aquí. Le ponemos también una insignia. Muy bueno el zoom aquí para verlo con más detalle. Esta queda bien. Me parece perfecto. Y después, un nombre. Hay que ponerle un nombre. Qué detalle más chulo poder verlo aquí grabado. Vamos a ver, el caballo de Alejandro Magno, Bucéfalo. Vamos a llamar a esta nave Bucéfalo. Vamos por ahí. Aquí tenemos que seleccionar a nuestro capitán. A nosotros mismos nos tenemos que personalizar poniéndonos un nombre, un apellido. Se pueden personalizar, por supuesto. O bien dejarlos de forma aleatoria, junto con una historia, una biografía, pues muy detallada de este personaje. Tenemos también la posibilidad de ir cambiando. Ah, qué curioso, los diferentes atributos. Recarga robotizada, reduce el tiempo de recarga. Anticuado, mejores misiles, pero peores láseres. Armamento ligero, las armas consumen menos energía, pero se reduce su daño. Y luego tiene una serie de atributos aquí en rojo, que serían negativos. La agilidad de la nave se reduce. Bueno, estos son de tipo más o menos neutral y estos serían positivos. Tras darle unas cuantas vueltas al personaje, ya lo tenemos por aquí más o menos configurado a nuestro gusto. Nombre, Hanon. Apellido, Reinos. Características, vista de aguila. Aumenta la intensidad del zoom. Viene muy bien para apuntar en según qué zonas de las naves enemigas. Temerario, aumenta la agilidad de la nave. Gatillo fácil, dispara más rápido, pero pierde algo de precisión. Bueno, una cosa por la otra. Y eso sí, soy un chapuzas. La potencia de los motores se reduce. Teníamos buena velocidad en la nave. Vamos a seguir manteniéndola con una ligera penalización, así que no creo que lo notemos mucho. Aspecto, pues bueno, el que vemos por aquí. Se puede configurar a nivel general, pero también la cara, los ojos, la nariz, las orejas, la boca, para dejarlo a nuestro gusto. La verdad es que está muy bien el configurador, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de un juego que está en fase de acceso anticipado todavía. ¿Seleccionamos? Claro que sí. Vamos para allá. Capitán, estamos en los sectores adecuados a Tacitstela. El Consejo de la Comunicación no será heldado por más dos días. Entendido, May. Vamos a tomar adecuación de la hora de bajar a nuestro船 y patrón el área. Inputar las coordenadas a la terapia de la terapia de la terapia. No necesito, Capitán. Nuestros niveles de poder nos dejarán a volar por al menos dos semanas. Hablamos de esto, May. La crew está exhalada. Están comiendo nada pero proteínas sintéticas por un mes. Necesitan un respirador. Sí, Capitán. Coordinación. Recordemos que ahora mismo el universo se sume en una guerra despiadada contra un enemigo bestial. Tenemos una misión en rojo en la parte superior derecha de la pantalla. Se titula, de momento, Haciendo tiempo. Tenemos que aprovechar la espera hasta el concilio de guerra para investigar los sectores vecinos y encontrar algún contrato. Así que tenemos ahora mismo bastante tiempo para hacer lo que nos apetezca hasta que nos reclamen. Podemos ir a una estación, aunque estamos bastante bien. Estamos muy saludables, con el casco al 100%, los escudos también están estupendos. Así que podríamos explorar aquellos recovecos de este sistema. Vamos a posicionarnos un momento. Nos encontramos en el sistema BEVGE. Aquí estamos. Aquí podemos encontrar nuevos reclutas, planos, salones recreativos, reparaciones, tiendas de naves. Uy, qué bien, si tenemos de todo. Y luego podríamos ir saltando por aquí y por allá. Fijaos que hay unos cuantos sistemas de momento a nuestro alcance. Eso está genial porque entretenimiento no nos va a faltar. Eso desde luego. Salimos de aquí, vamos para atrás. Vamos a activar nuestros motores y vamos a analizar esa actividad sospechosa. A ver, no tengo ni idea de lo que vamos a encontrarnos. A lo mejor empezamos a disparar de inmediato. Estamos ya muy cerquita. A 20 kilómetros tan solo parece que hay una nave. Llegas a las coordenadas correspondientes y encuentras una nave sospechosa. Lo mejor será enviar una transmisión para que la identifiquen. Mei abre las comunicaciones y dirige la llamada a tu terminal. En la pantalla aparece una mujer que permanece callada, esperando a que empieces tú la conversación. Bueno, vamos a decirle que somos la República Interestelar, que se identifique. Oh, saludos, capitán. Somos la tripulación de la nave Zodiac. Estamos de paso. Transportamos un cargamento de víveres y piezas mecánicas. Nosotros seguimos interrogando. De acuerdo, ¿hacia dónde os dirigís? La mujer nos responde. Al puerto de Anteros, capitán. Sinceramente, llevamos algo de retraso. Debemos partir cuanto antes. Vamos a decirle que si le importa que revisemos la carga. Se requiere una actitud de 6 puntos o más. Cada personaje tiene sus atributos. En este caso, nuestro capitán debe tener los suyos. Habría que revisarlos. Y le hará más o menos sencillo conseguir algunas misiones. Lanzamos los dados. No sé qué actitud tendrá este capitán en concreto. Pero de momento parece que bastante bien. Ha salido la cosa. Tu nivel de actitud te permite tener éxito. La mujer, nerviosa, accede al acople. Tras pasar la compuerta, la tripulación os recibe y os guía hacia la bodega de la nave. Pasáis un rato comprobando algunos de los arcones sin encontrar nada. Normalmente, lo dejarías ahí. Pero claramente estaban ocultando algo. Habría bastado la compañía de la capitana para aclarar todo. Pero en vez de eso, 5 tripulantes se encontraban de brazos cruzados mientras revisabais la bodega. Vamos a buscar con más a Enko. Lanzamos los dados. ¿Tendremos suerte? No, no tenemos suerte. Vaya, esto no puede ser bueno. Nuestro nivel de actitud no nos permite tener éxito. Metes el brazo en uno de los arcones lleno de rodamientos y enseguida notas el engaño. Mucho antes de lo esperado tocas una tablilla que no se corresponde con la profundidad del contenedor. Es un fondo falso. Apenas tienes tiempo de mirar tu tripulación cuando tus anfitriones abren fuego. Mal asunto. Hemos tenido a dos heridos. Concretamente, a este especialista, Hiroshi Matsumoto, ha sufrido heridas. Igual que Janet Roberts. Vaya, pues empezamos bien a cubierto, nos dicen. Y tenemos aquí una sesión de ataque. Lanzamos los dados. Vaya, tenemos un problemilla. Ellos tienen seis puntos de ataque. El daño que realizará el enemigo a tu tripulación cuando se resuelva la tirada. Y nosotros, tururú, no tenemos ninguno. Resolvemos la tirada. Ala, la leche que nos están dando. Luis Martínez acaba de morir, literalmente. Ha perdido todos los puntos de salud, muerto. Lanzamos los dados. Leches, menuda primera misión. Resolver la tirada. Uf. Lanzamos nuevamente los dados. Dos puntitos de ataque. Ellos son unos cuantos, eh. Vale. Menos mal que ellos no han contraatacado. Volvemos a tirar los dados. Ahora sí nos atacan. Tienen tres puntos de ataque. Nosotros tan solo dos. Resolvemos la tirada. Esto pinta muy mal. Tenemos muchos heridos. E incluso bajas. Vale, venga, venga, venga. Dos puntitos de ataque. Por favor. Vale, dos tiradores menos. Genial. Esto nos viene muy, muy bien. Uy, 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 uy. Venga, venga. Victoria sí, pero... ¿A qué precio? ¿A qué precio? Porque hemos perdido a Luis Martínez. En un segundo os posicionáis tomando cobertura y empieza la escaramuza. Los tiros iluminan la sala, impactando en algunos de los arcones que dejan caer su contenido. Estaba claro que no les importaba mucho lo que hubiesen ellos. Unos minutos después, solo se escuchan algunas piezas rodando por el suelo. Habéis acabado con la tripulación. Uf, y ha estado muy duro esto. Veamos qué escondían. Vacíais los arcones y comprobáis sus fondos. La tripulación rompe las tablillas que encuentran y se confirman tus sospechas. Como habías imaginado, en más de un arcón, la verdadera carga estaba oculta tras un fondo falso y cubierta a su vez con todas aquellas piezas para despistar. Casi una decena de baúles transportaban viales de resina setar. Una sustancia altamente tóxica en humanos y altamente cotizada en el mercado negro. Ganancias, cargamento de resina setar. Bueno, requisar el cargamento y volver a la nave. No sé yo qué haremos al final con el cargamento, pero hemos perdido un miembro de la tripulación. Eso no está bien. Vamos a revisar un momentín el inventario. Se accede con la tecla ahí del teclado. Y a ver sistemas. Este sería la configuración de armamento, escudos y demás. Simplemente para ver los elementos que tenemos instalados en nuestra nave. Tenemos este cañón ligero. Cañón ligero de plasma. Este es un cañón ligero normal, estándar, con munición normal. Este flag, de acuerdo. Departamentos, la enfermería. Espera, la enfermería va a tener trabajo. Tenemos a María, a Hiroshi y Janet. Es que tela. Nos falta un científico. Vamos a coger a Janet, que está también bastante fastidada. La vamos a poner a curar. Esto va a tardar un tiempecito. 1%, ahora pasará al 2% y así hasta llegar al 100%. Tremendo. Pues a esperar. Hemos empezado de manera bastante brusca. Tenemos a Hanon Reinos por aquí con un puntito disponible. Genial. Y ahora es donde tenemos que decidir dónde lo invertimos. Porque podemos aprovechar sus atributos de carisma y aumentárselos. O bien el atributo de actitud, liderazgo o suerte. La actitud me gusta para anticiparnos a las situaciones peligrosas. Vamos a seleccionarlo y lo mejoramos. María Lewis es una especialista. La podemos enfocar en el ámbito de los proyectiles para mejorar las armas de fuego convencionales. Bien tirar por las armas de energía o bien por las habilidades de saqueo. De momento, mira, tú te vas a encargar, María, de las armas de fuego convencionales. Te mejoramos por ahí. Hiroshi, pues si tu compañera es buena en armas de proyectiles, tú te vas a encargar de las armas de energía. Y Janet Roberts, pues vamos a ver qué podemos hacer contigo. Fabricación. Mejora de sistemas. Más movilidad para la nave. Más resistencia del casco de la nave. Bien. Vamos a ir por mejora de sistemas. Además tienes varios puntitos que los aprovechamos. Bin Zang, pues a ver qué hacemos contigo. Vamos a cogerte para el tema de desguaces. Por lo menos te vamos a especializar en ese aspecto. Y Jin Su, que es nuestra científica, pues medicina, investigación, escudos. Teniendo en cuenta la cantidad de heridos que tenemos, de momento, mira, te vas a especializar en temas médicos. Reducción del tiempo de curación en un 0.1%. Bueno, no es mucho, pero algo ayuda. Vale, muy bien. Y tareas. Bueno, aquí aparecerían las misiones que tengamos. Que ahora mismo, pues no tenemos nada. Así que seguimos. Vamos a ponernos en marcha una vez más. A ver si encontramos algo un poco más saludable. Porque lo que nos hemos encontrado ahora mismo nos ha dejado... No hay nada un poco positivo. Todo es sospechoso. Bueno, vamos a meter la nariz en este sitio. A ver si encontramos algo de interés. Y a ser posible que no nos machaquen a la tripulación en un combate cuerpo a cuerpo, prácticamente. Porque ha sido encarnizado eso. El último ataque que habéis recibido había liberado algunos de los anclajes de la carga. Haciendo que algunos arcones cayesen dejando un verdadero desastre. Bajas a la bodega junto a Zan esperando lo peor. Zan nos dice... Maldita sea, tardaremos al menos un par de horas en reorganizarlo todo. Diles a Matsumoso y a Su que bajen a ayudarnos. Zan baja después de un rato acompañado por los otros dos miembros de la tripulación. Distribuyes un poco el trabajo y rápidamente os ponéis manos a la obra. Estás enfrascado en contar los suministros que has recogido cuando un grito te sobresalta. Matsumoto grita... Mierda, me ha mordido, ¿pero qué es esto? Corréis todos hacia donde está y paráis en seco al ver la extraña criatura que había salido de la caja que Matsumoto estaba organizando. No os mováis, les digo. Sería difícil describir exactamente la criatura que se había colado en vuestra nave. Esta, de un aspecto semilíquido, se retorcía sobre sí misma mientras su cuerpo formaba tentáculos y todo tipo de formas cubriendo una esfera brillante en el centro. Era la primera vez que veías algo así. Fue lo que fuese, intentaba deslizarse en dirección contraria mientras usaba los tentáculos para rodar por el suelo y alejarse de vosotros a toda velocidad. Capitán, no deje que escape. Pues vamos a dispararle. Dispararle, tenemos buena aptitud. A ver si es verdad, lanzamos los dados, necesitamos una puntuación de 7 o más. Bueno, menos mal, 8. Genial. La velocidad de la criatura no es suficiente para eludir tu disparo. Con precisión milimétrica, impastas contra el organismo partiéndolo completamente por la mitad. Miras hacia Zan para alardear del tiro, pero su cara transmite de todo menos tranquilidad. Vuelves a mirar hacia tu objetivo y con cierta repulsión escuchas los quejidos que emite mientras vuelve a fundirse en un único cuerpo. Vale. Había que admitir que eso sí que no te lo esperabas. Vamos a buscar algo donde encerrarlo de una vez por todas. Miras hacia todos los lados en busca de algún recipiente donde poder meterlo y reparas en las campanas de vacío utilizadas en el laboratorio de la nave. Con cautela, te acercas a la criatura con intención de atraparla, pero esta es más rápida de lo que creías. Lo intentas de nuevo un par de veces, pero parece anticipar tus movimientos. ¡Debemos flanquearla! Actitud de de nuevo más. ¡Ostras! ¡Uy, uy, 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 uy! Nada. Oye, que no hay manera. Os ponéis en vuestras posiciones intentando bloquear su ruta de escape. Poco a poco vais estrechando el perímetro hasta que te lanzas sobre la criatura con la campana en la mano. La criatura siente el peligro e inmediatamente se divide en dos provocando que no aciertes. Ambas partes corren asustadas hasta encontrarse y volverse a fusionar. Con cara de asombro ves como rueda hasta la pequeña ranura de las compuertas para salir por ella. ¡Genial! Ahora habrá que buscarla por toda la nave. ¿Tenemos una especie de alien entre manos? Miras hacia Matsumoto, que está patrificado mientras se agarra la mano de la picadura. Con los ojos como platos, gira la cabeza hacia ti. Matsumoto nos dice, Capitán, me siento un poco en medio de la frase. Un inmenso chorro de fluido verde sale propulsado por su boca, poniendo todo perdido. Asustado, se limpia como puede antes de otra arcada. Apenas ha acabado de vomitar, se tambalea un poco y sus piernas fallan. Por suerte, consigues agarrarlo antes de desplomarse. Tenemos que llevarte a la enfermería. No fastidies. ¿Otro a la enfermería? Pues se nos llena. Bueno, es que no tenemos más sitio. Mira, por lo menos tenemos a Janet ya totalmente recuperada. Y Matsumoto... Ven por aquí, ven por aquí. Vamos a curarte. A curar. Tratadlo bien, que eso lo ha ganado el hombre. Y ojo que todavía no hemos llegado a nuestro destino. Eso es algo que teníamos por ahí en la carga. En las bodegas. ¿Y qué pasa por aquí? Cargas con Zoom mientras ordenas a Mei que reúna al equipo médico. El veneno de la criatura era mucho más fuerte de lo que imaginabas. Sue estaba congelado e hinchado como un globo. A pesar de parecer inconsciente, parecía delirar mientras intentaba articular alguna que otra palabra incomprensible para ti. Aguanta, Sue. Ya casi hemos llegado. El equipo médico lo acuesta en una camilla. Y lo entuban a gran velocidad. Son constantes vitales, son cada vez más irregulares y tienen un aspecto verdaderamente horrible. Tripulante Matsumoto nos dice... ¿Qué ha pasado? Le explicas cómo aquella criatura ha mordido a Zoom mientras organizabais la bodega. Matsumoto tiene cara de preocupación. Nunca había visto una toxina parecida a esta. Dime que habéis atrapado a la criatura. Pues a decir verdad, ha huido. Esto es sumamente grave, capitán. Sin una muestra del veneno será imposible elaborar el antídoto. Debemos dar con la criatura y traerla viva antes de que los órganos de Jin colapsen por completo. Si nos damos suficiente prisa, quizá podríamos llevarlo hasta algún especialista, aunque es una apuesta arriesgada. No estoy del todo seguro si podría aguantar hasta entonces. De momento lo único que podemos hacer es estabilizarlo e intentar minimizar el avance del veneno. Nos pondremos manos a la obra. Nos acaba de salir por aquí una nueva misión, así, sin más, que está genial. Tenemos que buscar un antídoto. Tenemos que preguntar a la doctora Rums por la criatura desconocida en el Centro de Investigación y Conservación de Especies en el planeta 1076 del sector Chelio. Bueno, pues nos vamos para el sector Chelio, que no sé dónde está. Ah, mira, mira, por aquí está. Tiene prioridad antes que cualquier otra cosa. Tiene prioridad antes que cualquier otra cosa. Vale, pues nos acaba de saltar también la misión principal, investigar los restos de la nave Génesis. Tenemos a nuestro tripulante herido. En nuestra enfermería, ahora mismo, a ver qué tal va Matsumoto, que creo que andaba por ahí. Al 70%. Hiroshi Matsumoto. De acuerdo, pues bueno, vamos a continuar con esta misión. Nos vamos a acercar a la zona del antídoto. Pegamos un salto y para allá nos vamos. La misión principal, que espere. Nuestro tripulante tiene ahora mismo prioridad ante cualquier otra cosa. La verdad es que en la otra partida que empecé, llevaba muy poquito tiempo, pero desde luego el arranque fue mucho más tranquilo que lo que estamos viendo ahora en pantalla. Es decir, cada partida es totalmente diferente a la anterior, con nuevos eventos, porque estos no los había visto yo hasta ahora. Así que muy buena noticia que sea tan dinámico este modo de juego, que está muy muy chulo. Nos acercamos aquí al planeta 1076, que tiene una pinta muy poco amistosa. Es una superficie bastante yerma. Pero, vamos a ver, tenemos aquí el complejo de laboratorios destinado al estudio de fauna y conservación de especies exóticas. El Centro de Investigación y Conservación de Especies de 1076 había sido abierto hacía casi 100 años como las más avanzadas instalaciones para el estudio de la biodiversidad de los diferentes sistemas que conforman el espacio conocido. Si había alguien que pudiese identificar qué criatura era la que había mordido a tu tripulante, no habría duda de que estaría allí. Era la primera vez que pisabas en aquel lugar. Ya desde la lejanía te llama la atención la gigantesca barrera que delimita las instalaciones. Os dirigís hacia el acceso más cercano donde encuentras unos cuantos guardias armados controlando la entrada. Pues le vamos a decir directamente que necesitamos hablar con la persona al mando. Los guardias solicitan tu identificación y te dan el paso una vez comprobada su autenticidad. Nos dice el guardia capitán, hemos avisado a la persona al mando de que ha llegado. Os llevaremos hasta los laboratorios en una de nuestras naves de transporte. El sistema de seguridad interfiere con todo sistema de navegación externo a nuestro protocolo. Démonos prisa. Subís a la nave de transporte e iniciáis la marcha. Sin duda, aquellas instalaciones eran enormes. Ya llevabas un buen rato sobrevolando la zona y no llegabas ni a divisar el laboratorio al que os dirigíais. Desde las alturas, distingues diferentes perímetros y construcciones distribuidas por todo el espacio. Por toda la superficie ves pequeñas naves de defensa y agentes de seguridad de un lado para otro haciendo ronda. Uno de los guardias de la reserva nos dice, Hmm, interesante. Después de un rato de vuelo y de alguna que otra explicación de lo guardia a las preguntas de los tripulantes, por fin aterrizáis a los pies de un edificio colosal en forma de cúpula. Entráis en las instalaciones escoltados por el guardia de seguridad que os lleva por varias plantas del interior mientras ojeas con curiosidad los alrededores. Mires donde mires, todo está lleno de criaturas completamente desconocidas para ti. Tras un rato de paseo llegáis a una sala con unos cuantos tubos de ensayo y otros útiles mientras esperáis a quien sea quien mande allí, curioseas las diferentes vitrinas con especímenes la mar de extraños. Mirando en uno de los terrarios te llama la atención un pequeño animal con aspecto de reptil. No, espera, está cambiando. ¿Algún tipo de medusa? No, parece diferente de hace un rato. Qué colores tan llamativos. Un momento, ¿qué estabas haciendo ahí? Una voz te saca del trance. La doctora Margaret Rums nos dice ¡Aléjese del polimorfo, capitán! Rápidamente apartas la vista y sientes una oleada de cansancio demoledora. La doctora Margaret nos vuelve a decir ¡Ha estado cerca! No debe mirarlos directamente mucho tiempo. Los polimorfos usan su particular propiedad para cambiar de forma y notizando a quien lo observa de cerca. Curiosa criatura, ¿verdad? Le preguntamos que si es ella la persona al cargo. Podría decirse que sí. Soy la doctora Margaret Rums, licenciada en bioquímica y biología molecular y la directora del centro de investigación. No estamos acostumbrados a recibir visitas de las tropas de la república. ¿Qué hacen aquí, capitán? A uno de mis hombres le ha mordido una criatura. Y vaya criatura. Describes cómo era la extraña criatura que habías visto en la nave y los síntomas que el equipo médico te ha reportado durante este tiempo. Es difícil de saber con certeza. La criatura tenía un número par de tentáculos, nos dice la doctora Margaret Porras, como para haberlo contado. Pues oye, no estoy muy seguro. Entiendo. ¿Dirías que tiene una forma parecida a un percutor de iones del 98? ¿Un percutor de qué? Por último. Tenía más pinta de saber a cereza o a limón. Vale, pues se empieza a pensar que te estás riendo de mí. Margaret se acerca a ti mirando con detenimiento tu cara. Nos dice, parece que no hay rastro de daños cerebrales. Tus capacidades cognitivas están a la perfección. Es un buen signo. Si la criatura que comentas hubiese sido una Mophila laxus, probablemente las personas expuestas habrían presentado lesiones a corto plazo en el neocórtex. Un sobreestímulo de esa parte desencadenaría una serie de imprevisibles reacciones en tu percepción. Sangrado cerebral, pero veo que estás perfectamente. Me alegro. Ah, pues, ¿y entonces qué hacemos? Oye, que tengo por ahí a un tripulante que está moribundo. Visto lo visto, no hay muchas posibilidades. Tiene pinta de que tu amigo ha sido expuesto a veneno de Nóbula. Es una especie de organismos semi-independientes con mente colmena. Seguramente una exploradora haya acabado por error en vuestra nave. ¿Podéis hacer algo por él? Claro, no debería de haber ningún problema. Os facilitaré unas cuantas dosis de el antídoto para que lo inoculéis cuanto antes. Si vuestro compañero ha pasado mucho tiempo expuesto al veneno, deberíais ir cuanto antes. La picadura de Nóbula es de efecto lento, pero mortal en un 100% de los casos que no se tratan. Y capitán, cuando acabéis con vuestro amigo, vuelva a verme. Tengo que hablar con usted. Lo haré. Muchas gracias. Hemos encontrado, por fin, una cura para la toxina desconocida. Margaret sale de la sala unos minutos y, como ha prometido, trae consigo unas cuantas cápsulas con el antídoto. Volvéis a agradecerle lo que ha hecho y partís de vuelta a la nave esperando que no sea demasiado tarde. Le decimos que aguante a nuestro tripulante. Misión completada. Ahora lo que tenemos que hacer es salir del planeta. Tenemos por aquí, a ver, este puntito, el hangar y por aquí nuestra nave con la que podemos salir. Muy bien. Situación de la tripulación, por favor. Estamos enteros, más o menos enteros. Esperemos que sí, ¿no? Tripulación, parece que sí. A ver, departamentos, vamos a completar la curación de ese miembro de la tripulación. Jinsu, que se vaya a curar también. Ale, empezamos, empezamos a curarla. Tosina desconocida, ya podemos curar la enfermedad. Tosina desconocida en la enfermería, no hace falta investigar nada. Pero tela, tela, cómo está el asunto. Menos mal que hemos llegado a ese planeta para poder salvarla. Bueno, nos vamos a esa estación aliada. A ver si podemos encontrar a alguien que se quiere unir a nuestra tripulación. La verdad es que estaría muy bien. De hecho, a ver un momento, no sé siquiera. Contratos, reparaciones, no hay aquí reclutas. Pues parece que no. Nos vamos a ir a este otro sistema. Necesito gente para nuestra nave. Si no, no vamos a ir a ningún sitio. Ostras, qué manera de empezar. Qué guapo está esto. Me encanta. No es un comienzo sencillo, desde luego. Pero es trepidante. A ver, nos ponemos en marcha en esa dirección. Estación aliada. La fijamos como objetivo. Y pegamos un saltito hacia allá. Se están preparando los motores de impulso. Vamos, vamos, vamos. Estamos ya muy cerca. A menos de 30 kilómetros de distancia. Espero que nos den un lugar de atraque de inmediato. Efectivamente, nos acaban de asignar un muelle de atraque. El 8. Así que nos ponemos en marcha. A ver qué tal. Bueno, el atraque es sencillito. Ya en el prólogo me dio la sensación de que es muy asequible la manera de atracar. En otros juegos, ostras, se tarda una barbaridad. No, aquí es muy sencillo. Es acercarse ahí a ese halo que aparecía. En cuanto se pone en verde, detienes motores. Y ya te remolcan automáticamente a la estación. Muy, muy cómodo. Vamos a abrir nuestro inventario. Echamos un vistazo a la tripulación. A ver, un momentín. Departamentos. 55% de curación. Vale, con calma. No hay nada que reparar, pero sí tenemos que contratar a alguien. André Pedrozo. Podría venirse con nosotros. No estaría mal. Necesitamos ese científico. Así que vamos a ver. ¿Alguna habilidad en concreto? Parece que no. Bueno, estás un poquito especializado en medicina. No está mal. Vale, pues eso os agradece. Reclutado por 245 créditos. Tenemos ahora mismo 1000. Si es que no nos ha dado tiempo prácticamente a hacer nada. Pero necesito a alguien más en nuestra tripulación. Así que para allá te vas. Vale, a ver. Ah, mira. A Jin la vamos a ir ascendiendo con este punto disponible. Medicina. Pues venga, vamos a seguir apostando por la medicina. Marian Lewis tiene aquí un punto disponible que lo vamos a invertir en proyectiles. Y por este otro lado, Hiroshima Tsumoto va a aprender algo más sobre armas de energía. Vale, nadie más que quiere hacer cosas. Parece que no. Perfecto. ¿Alguna cosa que podamos hacer por aquí? Pues compruebo que no. Y antes de lanzarnos a la misión principal, me imagino yo que será conveniente realizar alguna misión secundaria que nos reporte algún beneficio. Porque es que si no, podemos recibir una cantidad de galletas de impresión. Así que nos desacoplamos de la nave. Tenemos por ahí una señal de auxilio. Como nave de la república, pues tenemos obligación de atender esas llamadas de auxilio. Que sería de nosotros si no cumplimos con nuestra obligación. Así que nos ponemos en marcha a ver si de verdad alguien necesita auxilio. O es tal vez una trampa. Pues oye, podría ser también que muchas veces lanzan una señal de auxilio como señuelo para que vaya algún incauto con su nave y acabe pues ahí, hecho trizas. Podría ser tranquilamente. No hay que confiarse. Algo ha pasado. Algo nos ha detenido aquí en mitad del camino. Pues realmente no ha pasado nada. Se ha detenido la nave ahí en mitad del camino. Pero bueno, de momento no ha surgido ningún evento ni nada. Vale, pues continuamos. Que nos están esperando en esa ubicación. Estamos ya realmente cerca. Estamos recibiendo señales de salto próximas. Ahora sí, ahora nos han interceptado. Vaya historia que tenemos ahora mismo entre manos. Ostras, qué naves. Y una de ellas estaba camuflada. Motores, motores. Necesito energía en esos motores. Cuidado con los escudos delanteros que han caído. Vamos, 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 vamos. Esta ya cae. Muy bien, muy bien. Que aguanten los escudos, por favor. Ahí están aguantando. Muy bien, salvo el delantero. Que está hecho trizas. Venga, venga, venga. A por esta nave. Sí señor, sí señor. Muy bueno, muy bueno. Perfecto. Están neutralizados, equipo. Estamos de peligro. Sí, estamos de momento fuera de peligro. Toda la energía de los escudos. Ahora sí, mucho mejor. Vamos a recoger esos restos. Por fin nos llevamos algo de interés a nuestros almacenes. Venga, un poquito más de recursos que viene estupendamente. Necesitamos que se carguen los escudos. Vamos a distribuir la energía por todos ellos. Utilizando nuestra habilidad. Vale, todos al 84% y subiendo. Tenemos la nave al 60%, la integridad del casco, tela marinera. Bueno, no superamos un ataque de esas características, pero al final ha surgido. Volvemos de nuevo hacia la señal de auxilio. A ver si llegamos. Está ya aquí al lado. Llegáis a las coordenadas donde una nave os espera con los motores apagados. Abrís la comunicación y en la pantalla aparece un hombre completamente consumido. Sus ojos se ven apagados, hundidos en sus cuencas y rodeados por unas ojeras de varios días. Sus labios secos se abren para hablar, no sin antes dos en un par de veces. El hombre nos dice. Capitán, necesitamos provisiones. Los piratas nos asaltaron y abandonaron a nuestra suerte. Necesitamos comida y bebida. May, prepara la pasarela de acoplamiento. Rumbo al objetivo. Nos acercamos. Hombre, no los vamos a dejar en esta situación, ¿no? Después de esos piratas, me imagino yo que lo que menos van a necesitar esta gente es que vengamos nosotros y los dejemos ahí tirados. Así que vamos a acercarnos. Motores a tope. Ahí empezamos a ver ya la nave con un poco más de detenimiento. Mmm, qué cosa más chula de nave. Ahí estamos. En cuanto abordáis, podéis ver el lamentable estado de la tripulación. Apenas una decena de personas se encuentran en una de las salas, algunos de ellos desfallecidos. En cuanto os ven, el capitán saca fuerzas de flaqueza y se dirige a ti entre lágrimas. Por favor, capitán, mi tripulación está al borde de la muerte. Llevamos semanas atrapados aquí, sin víveres ni combustible de reserva. Por favor, sálvelos. El hombre acaba de hablar y que ha rendido al suelo. Hanon Reynos ha ganado un nuevo atributo. Solidario. El capitán cede experiencia a los tripulantes. Anda, mira qué bueno, hemos ganado un nuevo atributo. Descansa, el equipo médico se encargará. Tras un par de horas, tanto la tripulación como el capitán han pasado por un reconocimiento médico y se recuperarán. El tripulante Pedrozo comenta, capitán, parece que la tripulación se recuperará. Las constantes vitales que presentan son indicadores claros de desnutrición y parece que se recuperarán pronto. Aún así, hay algo que nos preocupa. Algunos de ellos presentan un claro estado de conmoción, sobre todo el capitán. Bueno, pensaban que era el fin. Es una situación dura, la verdad. Lo comprendo, pero debo volver a insistir. Hemos hablado con todos y entre sus testimonios parece haber bastantes discrepancias. Algunos aseguran que los piratas no se llevaron todas las provisiones. Otros aseguran que sí. Muchos difieren también entre cuántos abordaron la nave y cuántas bajas ocasionaron. Lo que tenemos claro es que haber estado durante tanto tiempo sin alimentarse y seguir con vida es imposible. Déjalo, Pedrozo, ya han tenido suficiente o podría ir a echar un vistazo por el resto de la nave. La curiosidad mató al gato que se suele decir, sin embargo, oye, vamos a investigar. Al abrir la compuerta, el olor inunda el pasillo. Entras con la manga sobre tu nariz y boca, intentando protegerte de la peste. En uno de los fregaderos ves cinco platos llenos de moho, de lo que seguramente fuese la última comida de la tripulación que quedaba. Reservar el depósito de agua para las cosas verdaderamente importantes había sido una buena idea. Una de las encimeras, de la cual proviene la peste, está totalmente manchada de sangre seca, sobre la que descansa un cuchillo en las mismas condiciones. Vuelves con el grupo impactado profundamente por lo que has visto. Será mejor no decir nada, imaginando por lo que han pasado todo lo que pudieses decir no sería de ayuda. En cuanto te aseguras del bienestar de la tripulación, les entregas un par de arcones de víveres y suficiente combustible para llegar a la siguiente estación espacial a repostar. El capitán, que había reparado en tu ausencia, se acerca a ti para agradecerte la ayuda de forma sincera, pero evitando mirarte directamente. En su expresión se percibe la vergüenza. Nos dice, muchas gracias, nunca le olvidaremos capitán. Nos ha salvado la vida. Hemos perdido 400 créditos en este rescate y nosotros les deseamos buena suerte. Ahí está la nave, ya más o menos reabastecida y nuestros créditos... Bueno, no está mal. No está mal. Hemos perdido unos cuantos, pero gracias a ese ataque del que nos zafamos anteriormente, hemos conseguido equilibrar las cuentas. Bueno, pues, misión cumplida, la verdad es que en cuanto nos movemos un poquito por el espacio, pueden ocurrir un montón de cosas. En este sistema, ahora mismo, no tenemos ninguna misión adicional y por lo tanto deberíamos movernos a cualquier otro. Más misiones nos esperan, pero eso será en un próximo episodio. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!